Sí, la verdad que sí, tenemos un patio cervecero de 20 puestos que ya están confirmados, que van a venir desde toda la comarca y aparte de distintos lugares, donde la verdad que va a estar muy lindo y la gente va a tener la posibilidad de gustar de toda la producción nuestra de las distintas cervecerías y bueno, sabemos que son de excelente calidad, ¿no? Bueno, ¿qué otras propuestas va a haber en esta fiesta del lúpulo? ¿Con qué se va a encontrar el público cuando llegue eso? Bueno, principalmente felicitar a la gente de Planificación porque la verdad que hoy sí vemos lo que va a quedar y agradecerles porque eso también nos va a quedar después para Deportes, que han implementado, vamos a poner toda iluminación LED, lo que va a ser todo el predio de... Perdón, ¿va a quedar para Deportes esto, para la pista? Sí, 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 esto queda... ¿Lo mismo nos dijo el año pasado, Varela? Quedó, después se lo robaron, quedó... No, el año pasado nos robaron un par de luces, no, pero quedó, quedó iluminado atrás con lo que habíamos puesto para la fiesta, no, a ver, lo que no quedaban son los postes que teníamos en el medio de la cancha, porque si no, los que jugaban al fútbol se iban a acordar de nosotros. No, ahora si ven, ustedes van, pusieron todo con columnas, con todo, como ven en las calles, bueno, va a estar ahí puesto en el predio, y eso va a quedar ya para después poder realizar deporte, también a la hora de la noche, todo lo que es la cancha del polideportivo. Así que, bueno, muy contento con eso, y bueno, después tenemos programado todos los que son los puestos mañana, que mañana, vale recordar, cierran los pliegos, hasta mañana al mediodía pueden comprar y presentar los pliegos de licitación, el pliego tiene un valor de 2.000 pesos, así que bueno, ya hemos vendido una gran cantidad de pliegos, ya llevamos arriba de 20 pliegos vendidos en lo que es para los puestos tradicionales, los puestos, digamos, que tienen más concurrencia del público, y después tenemos el patio saludable, que eso ya lo implementamos el año pasado, que bueno, ahí tenemos una demanda ya casi de 30 puestos que quieren ingresar a la fiesta, así que muy contento con la demanda y con las ganas que tiene la gente de participar de la fiesta. Después tenemos la otra parte, que es la parte que implementamos, también el año pasado, que fue de gran éxito, que este año van a tener un espacio más ordenado, porque la verdad que el año pasado nos agarró un poco en el inicio, y fue una prueba error, como digo yo, y bueno, este año lo hemos hecho mucho más organizado, y vamos a tener alrededor de 60 visitantes en esos lugares, como para que la gente, tanto en la noche como en el día, también tenga un lugar para poder ir a recorrer el predio, y disfrutar de este predio, que tan lindo va a quedar, ¿no? Bueno, entre los pedidos del público en general es que hubiera asientos, ¿esto es factible o se estila que quien asiste realmente lleve sus propias sillitas? No, porque la verdad que tenemos que decir, si el predio nos está quedando un poco chico ya, de fiesta a fiesta, la verdad que, como siempre digo, iniciamos una fiesta, que no sabíamos cómo la íbamos a llenar, y ahora no sabemos dónde vamos a meter la gente, así que no, hemos evaluado, pero si pones asiento, al ser una fiesta también gratuita, sería muy injusto poner asiento, cobrar una entrada para los que se van a sentar, o definir quién puede estar adelante, quién no, entonces no, hacer un predio que es lindo disfrutarlo caminando, también vale recordar que tenemos la hermosa carpa del Crear, también que viene todos los años, que también la vamos a tener en el predio, y el parque para los chicos, que ya el año pasado lo pudimos correr un poco afuera del predio, como para que los chicos y las familias puedan disfrutarlo más, y no estemos todos tan amontonados, también lo vamos a tener este año. Por eso hicimos en estudio, y por una cuestión de seguridad, no quisimos poner sillas, y recomendamos al vecino que vaya, que lleve su sillita, para disfrutar de este hermoso espectáculo que vamos a tener estos tres días, que por lo que vemos vamos a tener un hermoso clima, así que ya, con un casi 100% de ocupación, lo que va a ser la comarca, así que bueno, agradecido, y agradecido también, bueno, que nos va a acompañar el tiempo y todo, para que también puedan disfrutar este fin de semana, y bueno, felicitarlo, y después de un duro verano como hemos pasado, que la fiesta del bosque también se pueda realizar, felicitar a Ibarra, para que también podamos tener este fin, y podamos ayudar también a nuestros comerciantes a que puedan levantar un poco la puntería en la temporada, ¿no? Bien, en principio entonces, ¿cuántos puestos salen a licitación, y cuántos de ellos todavía están vacantes? No, los puestos que tenemos a licitación son 24 puestos, vacantes no sabemos, porque hasta que no ingresen los pliegos, a veces te pasa que por un mismo puesto tenés 4 o 5 pliegos, tenemos ya vendidos más de 20 pliegos, pero cabe decirle a la gente y recordarle que mañana cierran los pliegos, o sea que... Así que mañana, antes de mediodía, si tienen interés, pueden pasar y chequear. Claro, pueden comprar el pliego, hacer la oferta y presentarla, creo que está cerrando a la 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde, así ya a las 6 de la tarde va a ser en el hall de la municipalidad, como hicimos el año pasado, para la transparencia, tenemos abogados, todo, para que no tengamos ningún inconveniente, el año pasado no tuvimos ningún inconveniente con el tema de los puestos, tienen que estar presentes los adjudicatarios, y después, bueno, ahí dicen las bases y las condiciones los tienen en el pliego, como son los pagos y todo, que los puestos tienen que estar pagos antes de ingresar al predio, si no, no pueden instalarse, así que bueno, eso ya lo sabe la gente, los que visitan siempre son, como decimos, los que trabajan en todas las fiestas, conocen bien las condiciones. Son generalmente conocedores de este tipo de cosas. Sí, sí, son gente que apuestan y la verdad que nos alegra mucho, que ha sido, y es una fuente más de ingreso para nuestros vecinos del Bolsón y de la comarca, porque esta gente participa en todas las fiestas, que este año, bueno, por el tema y lo ya conocido que tuvimos en la localidad de Puigdena, hay muchas fiestas que se bajaron, así que bueno, tienen la posibilidad de tener estas dos fiestas como para poder, bueno, pasar un invierno más tranquilo. Mire, entonces, ¿arreglos previstos en el predio y que se han hecho ya? Bueno, eso es lo que te decía, todo lo que es iluminación, agua, ya se hizo limpieza del predio, este año... ¿Baños, obviamente? Sí, sí, esos son caños químicos, que eso ya se prevén, que siempre tenemos buena cantidad de baños, este año vamos a poner unos baños más... ¿Hubo movimiento de suelo el año pasado con el agua que rociaron? ¿Se generaba un barro quizás molesto? ¿Este año cómo se va a trabajar ese lugar? No, no hay forma en ese suelo, tampoco podemos tener, cómo es una posibilidad, o ponerle tierra a nada, porque es peor, así que es un suelo duro, pero regándolo, y lo regamos como regamos el año pasado bastante, sí, lo que sí, en su momento, cuando termina de regar, se genera un poco de barro, pero bueno, lo bueno es que no tenés tierra a lo que apuntamos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!